¡Hola! ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Esto es Fama con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Fame es el nombre del perfume de Lady Gaga y como es su costumbre, la cantante sorprendió con el promocional de La Fragancia, pues aparece desnuda y con mini hombres. En el comercial de La Fragancia, la cantante aparece recostada y sin ropa, pero los pequeños sujetos, como si fueran insectos, transitan por su cuerpo y cubren sus partes íntimas. La cantante cubre su rostro con un antifaz y en la mano izquierda sostiene la botella de Fame. En otras noticias, los rumores sobre el enlace de Sofía Vergara con su novio Nick Loeb cada vez cobran más fuerza, especialmente tras haber retuiteado en su página personal un misterioso mensaje publicado por el comediante estadounidense Joan Rivers. Ambigua acción que no hace más que acrecentar las dudas sobre si está prometida. Feliz de que Sofía Vergara esté comprometida. No sé si escribirá sus votos ella misma, pero el cura ya sabe lo que tiene que decir. ¿Qué ha dicho? Bromeó la humorista haciendo referencia al acento latino de la intérprete en inglés. La guapa colombiana llegó la semana pasada a México para celebrar su cumpleaños y compartir unos días de vacaciones junto a los suyos. Sofía disfrutó tanto de su viaje que no dudó en publicar varias imágenes en su página de Twitter, en las que lucía un llamatillo anillo, alianza que despertó todas las alarmas sobre una posible boda a la vista. Buscando a Nemo, la popular película de animación del estudio Pixar, contará con una segunda parte que dirigirá de nuevo a Andrew Stanton, informó el blog especializado Deadline. Según el portal, el acuerdo con Stanton está ya cerrado para ponerse al frente de la secuela del filme, con el que ganó uno de sus dos Oscar. El otro fue por Wall-E. Esta versión, en tercera dimensión, regresa a los cines en septiembre, ingresó cerca de 900 millones de dólares en la taquilla mundial. El nuevo guión corre a cargo de Victoria Strauss y se espera que la película llegue a los cines en 2016, añade la edición digital de la revista The Hollywood Reporter. El actor Kristen Bale se enfunda por última vez el traje de Batman en The Dark Knight Rises, un personaje que, según dijo el actor, en una entrevista cambió su trayectoria profesional inmensamente. Batman cambió las cosas inmensamente para mí. Afirmó el intérprete, ha hecho de mi carrera algo muy diferente. Previamente los directores y guionistas me ofrecían trabajar con ellos, pero los productores a menudo decían que no, me rechazaban, eso ha cambiado ahora. Las mismas personas me siguen ofreciendo proyectos que ahora aceptan los productores, añadió. Esta película se estrena el próximo viernes 20 de julio y si quieres ir a verla, ¿qué esperas para agregarnos a Facebook? Somos unirradiofama y así de fácil te llevas tus pases para que te vayas a ver esta y otras películas. Ya lo sabes, yo soy Julio Jauregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.